¿Qué tal? Qué gusto saludarlos en este viernes 3 de febrero del año 2023. Les tenemos mucha información del trabajo legislativo. En la Cámara de Diputados se conmemora la promulgación de la Constitución de 1917 y del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Además, en el Senado de la República le platicaremos todo sobre el coordinador parlamentario del Grupo Plural. Aquí tiene usted todos los detalles en este avance informativo. Comenzamos. Hace 106 años se promulgó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la que nos rige hasta nuestros días. En el Pleno de San Lázaro, diputadas y diputados emitieron posicionamientos para reflexionar sobre la trascendencia de la Carta Magna y las reformas que a través de los años se le han aprobado para consolidar los cambios en la historia del país. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el calendario legislativo correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias. En el mes de febrero se proyectan ocho sesiones ordinarias, además de la de Congreso General. En marzo se realizarán 10 sesiones ordinarias y siete en abril. Se plantea que el 27 de abril eventualmente concluya el periodo ordinario de sesiones. Que deudores de pensión alimenticia no puedan salir del territorio nacional, planteó la diputada Olga Leticia Chávez Rojas mediante una iniciativa que reforma la Ley de Migración turnada a la Comisión de Asuntos Migratorios, pues argumentó que tres de cada cuatro hijos de padres separados no reciben este beneficio, en muchas ocasiones porque el sujeto obligado se encuentra en otro país. También el diputado Gerardo Peña del PAN planteó reformas a la Ley de Impuestos sobre la Renta para exentear de este gravamen a personas asalariadas que ganen hasta 10.298 pesos mensuales, siempre y cuando sean empleados de una micro, pequeña y mediana empresa. En la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, diputados se refirieron a la urgencia de crear un marco jurídico para garantizar el derecho humano al agua para los mexicanos. El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, descartó que en el Senado se haya presentado una iniciativa para que quien presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación no pueda presidir el Consejo de la Judicatura Federal, como se ha mencionado en algunos medios de comunicación. En conferencia de prensa recordó que en la discusión de la Reforma Constitucional sobre el Poder Judicial se abordó el tema, sin embargo, no prosperó. Al ignorar la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de arraigo y prisión preventiva oficiosa, el titular del Ejecutivo Federal pondría en grave riesgo los derechos humanos de los ciudadanos, afirmó la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión en la Materia, esto al informar que presentó iniciativas que derogan ambas figuras violatorias de derechos humanos. El Grupo Plural del Senado informó que para este periodo ordinario de sesiones asumirá la coordinación el senador Gustavo Madero, la vicecoordinación estará a cargo del senador Germán Martínez y la representación ante la mesa directiva, la senadora Nancy de la Sierra. Y es que por acuerdo, la coordinación del grupo es rotativa. El coordinador detalló que su agenda legislativa la presentarán formalmente la próxima semana. Desde el 4 de febrero del 2020, organizaciones procarnábicas como el denominado Plantón 420 permanecían en inmediaciones de la Plaza Luis Pasteur a un costado de la sede del Senado para que los integrantes de la Cámara Alta legalizaran su uso. Luego de tres años, este jueves se retiraron en busca de otras vías legales. Vámonos con la información nacional. Este día el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el cual se establece el cierre de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para el Servicio de Transporte de Carga Aérea. Aquí tiene usted todos los detalles. En su sesión vespertina, el Diario Oficial de la Federación publicó el decreto por el que se cierran las operaciones de carga aérea nacionales o internacionales en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Sin embargo, no obliga a que los traslados sean al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA. El documento fija 108 días hábiles como plazo máximo a partir de la entrada en vigor del decreto, para que los concesionarios y permisionarios dedicados a esta rama realicen los trámites correspondientes para reubicar sus operaciones. Hasta aquí con este avance informativo, como siempre, muchas gracias por su atención. Recuerde que los esperamos a las 8 a través de la frecuencia del 45.1, a las 9 de la noche por la frecuencia del 45.2 y a las 10 de la noche los esperamos por la frecuencia del 45.3 de la señal abierta del canal del Congreso donde le presentaremos esta y mucha más información. También los invitamos a estar al pendiente de lo que ocurre en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, como a través de nuestras diferentes redes sociales por Facebook, Twitter, Instagram, también nos encuentran por YouTube. Muchas gracias, hasta la próxima.